¡Hola niños! ¡Hola niñas! ¡Estoy volando! ¡Ya me mola! ¡Tía Lidia! ¡Tía Lidia! ¿De verdad? ¿Ya es real? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, niños y niñas. El día de hoy les traigo una historia y más que una historia es algo real, es algo verdadero. Tienen que estar muy atentos, es algo muy importante, niños y niñas. Es algo fabuloso que nos va a gustar y nos va a ayudar para toda nuestra vida. Yo tengo en mis manos como siempre la Santa Biblia, la palabra verdadera del Dios viviente, de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día les quiero contar a lo mejor algo que ustedes ya saben. Pero quiero que lo escuchen nuevamente. Es algo hermoso, es algo sublime. Y tiene que ver con esta capa, con este traje de superhéroe. Tiene que ver con eso. Que Jesús nos tiene un regalo maravilloso, un regalo grandioso, un regalo insuperable, diría yo. Sí, no diría yo, es insuperable ese regalo, niños y niñas. ¿Saben cuál es? Tienen que estar muy atentos. Miren, voy a leer una porción de la palabra de Dios. Y dice así. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desampalado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, A Elías clama este, y al instante, corriendo uno de ellos, Tomó una esponja y la empapó de vinagre, Y poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero los otros decían, Deja, veamos si viene alguien a librarle. Mas Jesús, haciendo otra vez, clamando a gran voz, Entregó su espíritu. ¿Ustedes saben de qué estoy hablando? A ver, pensemos, estoy hablando de cuando nuestro Señor Jesús fue crucificado, En el Calvario, en la cruz del Calvario, Como se ve acá, cuando Dios vio y entregó su vida por mí, Y por ti, niño y niña, y persona que estás escuchando, Hace muchos, muchos años atrás, Dios entregó su vida, Para entregarnos un regalo maravilloso, Un regalo hermoso, como les dije. ¿Ustedes saben cuál es ese regalo precioso? Él sufrió azotes, Él sufrió muchas cosas malas, Por mis pecados y por sus pecados. Dios, como un corderito, fue a la cruz del Calvario, sin reclamar, Y entregó su vida. Él fue clavado de pies y de manos, dice la Biblia, y entregó su vida. Por ti y por mí. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Y aparece en la Biblia que al tercer día, Al tercer día, Él resucitó, Porque era un Dios real y verdadero. Como aparece acá, Él no iba a morir, Solamente estaba haciendo un sacrificio, El sacrificio más grande, Por toda la humanidad. Él estaba muriendo en esa cruz del Calvario, Para entregarnos a nosotros un tesoro, un regalo. El cual es la salvación, La salvación eterna. Nuestro Señor Jesucristo, Es el Todopoderoso, El que nos alivia, nos da fuerza, Nos acaricia, nos cuida, nos protege, nos sana. Y nos salva. Es solo confiar. Y es solo creer en Él, niños y niñas. Miren estas imágenes acá. ¿Ven estos superhéroes? Todos con capa, como dije yo. Con algún logo de superhéroes, Superman, Batman, Batichica, La Mujer Maravilla, Robin, etc. Etcétera, etc. Tienen una capa, Y supuestamente tienen superpoderes para volar, Para tirarte larañas, Tienen poderes para capturar a los enemigos, ¿Cierto? Para levantar cosas pesadas. Pero eso no es así, Niños y niñas, eso es falso. Estos superhéroes no tienen poderes. Es mentira, no son superhéroes. Son personajes ficticios que un hombre o una mujer los inventó para que los niños y las niñas y las personas lo vieran y se crean el personaje. Dije, ¿Pero tú alguna vez has intentado volar? No lo intentes en casa. No, porque yo no puedo. Si yo me puedo caer, ¿Cierto? Y no tengo telarañas en mis manos. Mira, y tampoco me puedo pegar acá. Pero tú tienes edificio. No, me caigo, no puedo. Ellos no tienen poderes. Pero ¿Saben qué? Hay un Dios, nuestro Señor Jesús. Él sí tiene poderes. Como les dije, Él murió en la cruz del Calvario y el tercer día resucitó. Y Él no necesitó una capa, No necesitó un sello, Nada. Porque Él tiene poder. Porque Él es un superhéroe real. De verdad. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Como les dije. Imagínense, al tercer día resucitó, ¿Cierto? Estaba en la tumba. Y se corrió esa piedra cuando esas mujeres lo fueron a ver. Pero Él ya no estaba. Él ya había salido a seguir predicando y hacer todo lo que Él había anunciado. Porque todo lo que está escrito es todo lo que va a suceder realmente. Es un plan perfecto, un plan y un propósito perfecto del Señor Jesucristo. Es solamente creer. ¿Se recuerdan de la historia de David? Era un pastor de ovejas. No tenía superpoderes. Pero más confió en el Señor Jesús. Y derrotó a ese hombre gigante, a ese golear. Solo con una piedra. Y creyendo fervientemente que así sería. Porque Él clamó a Dios. Dios lo defendió. ¿Se recuerdan? De Noé. Noé tenía una fe. Y Noé era un superhéroe. Más obedeció al Señor Jesús. Cuando le mandó a construir esa arca. No estaba lloviendo. Hacía un calor horrible. Igual que el día de hoy. Pero más le creyó al Señor Jesús. Y Dios hizo un plan perfecto para su vida. Y salvó Él, su esposa, sus hijos. Y las esposas de sus hijos. Y todos los animales que iban en el arca. Y no era un superhéroe. Más Dios le dio potestad a orar, reclamar. Y además Dios lo salvó. Por eso le mandó a construir eso. Y Él fue obediente. ¿Se acuerdan de Moisés? Él tampoco tenía superpoderes. ¿Se acuerdan lo que hizo cuando cruzó el Mar Rojo? ¿Por qué? Porque clamó a Dios. Y Dios le dio esos poderes. ¿Cierto? Dios le dijo lo que iba a hacer. Pero no era un poder de un superhéroe. Es la presencia del Señor Jesús que estaba en sus vidas. Es la presencia de Dios que se manifiesta en medio de su pueblo. Cuando le ora, cuando le alaba, cuando clama a Él de corazón. Cuando nosotros nos humillamos, nos arrodillamos y oramos fervientemente. Dios nos responde. ¿Y qué hizo? Solamente Él pasó porque Dios estaba ahí con Él. Dios tiene ese poder. Porque el Dios es todopoderoso. Ognipotente, o sea, tiene poder. Y omnipresente, está en todos lados. Y se abrió ese mar. Y pudo pasar. Imagínense. Y cuando venían los egipcios, ¿qué pasó? Se cerró. Y se ahogaron, murieron. Solo Dios tiene ese poder para salvar a su pueblo. Y así, ¿cuántas historias más que tenemos? ¿Ciertos se acuerdan de la historia de Daniel? Daniel, el foso de los leones, cuando ahí lo echó el rey que estaba enojado porque no lo adoraban. Daniel entró con sus amigos, confiado en Dios, en ese Dios todopoderoso. Oró, clamó. Más, ningún león se lo comió. Eran leones que estaban hambrientos, leones furiosos, fieros. Pero no tocaron ni un pelo de Daniel, ni la ropa, nada. ¿Por qué? Porque Dios tiene ese poder y Dios lo detuvo, detuvo a sus leones. Entonces, ¿se dan cuenta? El Dios que nosotros tenemos, el Dios al cual nosotros servimos, es un Dios todopoderoso. Es un Dios de poderes, un Dios de convicciones, un Dios fuerte. Un Dios que nos salva en la batalla, niños y niñas. Un Dios que nos sostiene cuando estamos tristes. Un Dios que nos sana si estamos enfermos. Un Dios que los libra de todo mal. Un Dios que nos cuida y no necesitó nunca una capa. No necesitó nada de esas cosas. Porque Él es un Dios verdadero. Un Dios real. Un Dios todopoderoso. Y un Dios que el día de hoy te dice, Escucha mi palabra. Escucha este mensaje. Escucha esta historia. Porque yo quiero que tú me entregues tu vida. Me entregues tu corazón. Yo quiero ser tu héroe. Quiero ser tu amigo fiel. Quiero ser el que va a estar contigo. En la tristeza. En la abundancia. En la alegría. Quiero estar siempre contigo. Yo no te voy a dejar jamás. Nunca, nunca te voy a desamparar. Porque yo soy un Dios real. Un Dios verdadero. Un Dios que te ama y quiere que tú te salves. Además, más encima, niños, de todas esas misericordias y bendiciones, Dios nos entrega un regalo. Como este acá, miren. ¿Quieren este regalo pequeñito? ¿Quieren este regalo gigante? El que Dios quiera. Dios sabe qué regalo te tienes preparado a ti, niño, a ti, niña. ¿Qué regalo me tienes preparado a mí? Dios nos tiene ese regalo hermoso. La salvación eterna. Ese regalo bendito. Que un día Él va a volver por nosotros, por sus hijos. Esos hijos que clamaron a Él. Esos hijos que leyeron la palabra de Dios. Esos hijos que escucharon las predicaciones. Esos hijos que fueron fieles y fervorosos y siguieron el camino del Evangelio glorioso. ¿Y cómo lo puedo hacer? Se preguntarán ustedes. Orar. ¿Cierto? Leer la Biblia. Escuchar la palabra de Dios. Y como niño, ¿cómo lo hago? Viendo estos videos. Escuchando la palabra de Dios que entra en mi mente y en mi corazón. Y un día, yo a solas, oro en mi cuarto. Y le clamo a Dios y le pido perdón. Sí, soy un niño. Pero igual le pido perdón por todas las cosas malas que hice con intención o sin intención. Y Dios me va a perdonar. Y Dios va a entrar en mi corazón. Y desde ese día voy a ser una criatura diferente. Voy a tener a Dios en mi corazón. Y tengo que seguir su camino. Porque hay diferentes pasos que tenemos que seguir para alcanzar esa salvación. Creer. Bajar a las aguas para ser nuevas criaturas. Seguir creyendo en nuestro Dios Todopoderoso a pesar de cualquier dificultad. Y a pesar de cualquier cosa. Miren acá, niños. Lo que nos dice hoy día el Señor Jesús. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él un día va a venir por ti y por mí. Va a venir a llevarnos a una morada celestial. Él tiene preparada ya mi morada celestial y yo lo creo porque así es. Y también te tiene una morada para ti. Si tú crees de corazón y te conviertes a Cristo, entregas tu vida y tu corazón al Señor Jesús en este momento. Dios nos tiene moradas celestiales preparadas para cada uno de nosotros, niños, donde vamos a poder disfrutar. Allá no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber calor, no va a haber frío. Más Dios nos va a tener todo preparado. Va a ser algo mágico, niños, algo maravilloso. Yo quiero estar ahí, yo quiero disfrutar de ese momento junto al Señor Jesús. Yo quiero que Él me diga, hija, ven. Y yo le voy a decir, sí, Señor Jesús, acá estoy. Así tienen que ser niños y niñas. Dice, pelearán contra ti, pero no te vencerás porque yo estoy contigo, dice el Señor. Imagínense, David, ese gigante, y cuántos ejércitos más querían derrumbar al pueblo de Israel, pero más Dios estuvo con ellos porque ellos creyeron fervientemente en la oración y creyeron que Dios iba a pelear por ellos. Y Dios les dio la victoria porque creyeron fielmente. Creamos nosotros, como les dije, estamos pasando dificultades, niños, estamos pasando pruebas. A lo mejor ya estamos aburridos de estar en nuestras casetas por esta pandemia. No importa, clamemos a Dios. Dios tiene un plan, un propósito perfecto para tu vida, para mi vida. Dios sabe lo que va a pasar más adelante. Clamemos a Él y Él responderá. Tenemos un familiar enfermo, clamemos a Él y Dios responderá. Dios peleará contra tus enemigos y Dios te protegerá a ti. Dios te protegerá a mí, niño y niña. Tenemos dificultades. ¿Algún familiar enojado con nosotros? ¿Algún amigo con enojado? Dios responderá. Dios cortará cadenas y Dios te dará la victoria. Ten paciencia, ten fe. Cré en el Señor Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados son perdonados. Si nosotros creemos de corazón en el Señor Jesús, como les dije, y hacemos esa oración que lasca de nuestro corazón, nuestros pecados van a ser perdonados. Vamos a llegar un día a la presencia del Señor Jesús. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, niño. Hoy día Dios te dice, cree tú y salvaré también a tu familia, aunque ellos también tienen que creer. Pero de a poquito, porque tú crees. Tú estás sembrando la semilla del Evangelio en sus corazones. Habla a tu padre, a tu madre del Señor Jesús. Habla a tus tíos, a tus amigos, a tu hermano, a tu hermana. Habla a tu madre del Señor Jesús, predica el Evangelio glorioso de salvación. Predícalo para que las personas se puedan convertir, para que las personas puedan entender este regalo tan especial que Dios nos va a dar. ¿Tú quieres eso? Tienes que hacerlo porque Dios nos manda a predicar el Evangelio donde quiera que estemos. En nuestro trabajo, en nuestra casa, en la calle, en el colegio, donde quiera que estemos. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro doctor, Dios es nuestro médico. Si estás enfermo, Dios te sanará. Si tienes una enfermedad incurable, Dios te sanará, confía. Si me duele la muela, Dios me sanará. Si me duele mi estómago, Dios me sanará. Todo lo que nos falta, Dios nos dará. Porque Dios es todopoderoso. Y Él nos ayudará día a día a seguir adelante. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios. Si nosotros creemos, estaremos un día en la presencia gloriosa del Señor Jesús. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Imagínense, vamos a ser príncipes, princesas. Vamos a ser hijos e hijas de nuestro Dios, del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros creemos de corazón y nos entregamos a Dios, pasamos a ser hijos e hijas de Él. Imagínense, otro regalo más. Dios nos cuida, Dios nos da sanidad, Dios nos protege. Dios nos ayuda en todas las cosas. Dios nos da sabiduría, nos da inteligencia para seguir adelante. Y además nos da la salvación. Miren todos estos regalos que yo tengo acá, son inmensos. Ya llevo una montaña de regalos. ¡Qué buen Dios tenemos! Y no tiene capa, como les dije. Y dice, miren, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Él no va a venir con una pistola, una escopeta, un arma, un cuchillo, una lanza. No, solamente con su poder. Porque tenemos ese Dios Todopoderoso, niños. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la creación? Solamente con su voz, solamente con su palabra. Todas las cosas fueron hechas. Asimismo, es cuando Dios hace algo. Yo le estoy pidiendo a mi cuerpo que me sane, y Él escucha mi palabra, y Él responde y me sana, me dolor de estómago, me dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque yo confío en Él. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. Como les dije, nuestro Dios es un Dios poderoso. Y el día de hoy, Él está diciendo que quieres ser tu Padre. Dios te está llamando el día de hoy, para que tú puedas llegar a su presencia gloriosa. Para que tú puedas sentir su presencia en tu vida. Para que tú entregues su vida. Para que tu familia entregue su vida al Señor Jesús. Él te está diciendo, ven Hijo mío, ven Hijo mío. Y cuando nuestro Dios nos llama, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir, y decir, Señor, ¿qué quieres? Señor, em aquí, ¿se acuerdan? Como le dijo Jesús a Samuel cuando lo estaba llamando. Señor, em aquí, ¿qué quieres que haga, Señor? Dios el día de hoy quiere tu corazón, y más que tu corazón, quiere tu vida, tu vida completa. Porque Él quiere que tú le adores en espíritu y en verdad. Quieres que tú entregues su vida al Señor Jesús. Y Él te va a dar ese regalo hermoso, niños y niñas. Nos va a dar la salvación. Yo quiero ese regalo precioso. Y día a día, trabajo para conseguir ese regalo. Y día a día, sé que sirvan un Dios vivo, un Dios real. Que un día me va a entregar ese hermoso regalo. Y Él me va a dar una corona de oro. Porque yo soy su hija y voy a caminar por esas calles de oro. Y yo confío plenamente en mi corazón que así será. Y yo sé que así va a ser hecho. Porque tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios real, niños. Así que entrega tu corazón. Entrégale tu vida al Señor Jesús. Y si tienes algo que te está molestando, deséchalo. Porque Dios tiene innumerables regalos, como te dije el día de hoy. Como tú ves acá atrás, innumerables cosas tiene para regalarte. Sanidad, amor, paz en tu familia. Ya no más peleas, ya no más conflictos. El querer darte la salvación. Ya no más malos tratos. Ya no más. Dios el día de hoy te dice, quiero que seas mi hijo. Quiero que seas mi hija. Qué hermoso cuando Dios nos llama, niños y niñas. Creamos en su palabra, creamos en su amor. Él, un día sin tener una capa, sin tener un lobo, como les dije, murió en la cruz del Calvario. Por ti y por mí murió, padeció latigazos y muchas otras cosas. Tuvo que cargar esa cruz y nadie le ayudaba. Sufrió. Su cara estaba horrible por todos los golpes. Su cuerpo. Pero tenía que ser así porque era un plan y propósito perfecto para salvarte a ti y a mí. Es por eso que nosotros tenemos que creer en Él y entregar nuestra vida por completo al Señor Jesús. Porque Él es el único Dios todopoderoso. Él es el único que nos puede dar la capacidad y la sabiduría para entender todas las cosas, niños. No nos va a entregar superpoderes para volar, para pegarle a alguien, no. Más con su palabra, todas las cosas fueron y serán hechas. Creamos en esa palabra misericordiosa. Creamos en ese Dios todopoderoso que todo lo hace y que todo lo puede. Ahora los invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro y a orar al Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias, Señor Jesucristo, por tu presencia gloriosa en nuestra vida. Gracias, Señor, por enseñarnos que tú, solo tú, Señor, eres nuestro superhéroe. No hay otro, Señor, no hay Batman, no hay Robin, no hay Betty Chica, no están esos héroes, Señor Jesús. Son cosas ficticias, no son reales, no tienen poder. Más tú tienes poder para sanar, Señor, para curar las heridas, para salvar, para dar paz, para dar amor, Señor Jesucristo. Y todas las cosas que tú sepas que nos falten, tú las darás. Yo confío en eso, Señor. Señor, yo te pido que tú pongas tu mano poderosa de protección y en mí y en cada persona que está viendo este video. Señor Jesucristo, Padre Santo, te pido que tú llegues a lo más profundo de sus corazones, Señor, para que ellos puedan creer en ti, Cristo bendito, y que ellos puedan entregar su vida, Señor Jesucristo, su vida entera a ti, Cristo amado, porque tú tienes un regalo misericordioso, un regalo bendito, un regalo que es la salvación eterna, Señor Jesucristo, porque un día, un día cercano, nos gozaremos todos en tu presencia gloriosa, Señor. Gracias, Cristo, gracias, Señor, por tu amor. Te pido, Dios de la gloria, todo esto en tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga, niños y niñas, abundantemente. Ahora me despido, acá, con mi super heroína el día de hoy, pero nosotros solamente tenemos que creer en el Señor Jesús, porque Él es nuestro superhéroe. No hay ninguno que es el igual y no les llegan ni a los talones, porque Dios tiene todo poder. Cree en eso, cree en la oración, y Dios te dará la respuesta. Entrégale tu vida al Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa. Confía en Dios, tiene una bendición tremenda para cada uno de nosotros. Y recuerden siempre seguir el mejor camino. ¿Cuál es ese camino? El camino del Evangelio, el camino de la salvación, que nos entrega nuestro Señor Jesús, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga abundantemente. Un abrazo grande para cada uno de ustedes, y nos vemos hasta la próxima.